Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Esta es la máquina B700. Funciona exactamente igual que la máquina B500. La única diferencia entre las dos máquinas de chapas es que en esta se pueden intercambiar los moldes, lo que le permitirá realizar diferentes tamaños de chapa con una sola máquina. En este vídeo demostramos cómo se pueden cambiar los moldes. Para empezar elija primero el tamaño de la chapa que desee hacer. Necesitará el molde superior, un molde para la parte delantera de la chapa y un molde para la parte trasera de la chapa. Gire la placa de color azul 90 grados. La barra larga y delgada estará ahora situada debajo de la parte en la que está montada la palanca. En primer lugar asegure el molde superior en su lugar. Es magnético y solo se puede montar en una posición. Al lado del molde superior podrá ver tres marcas. Estas tres marcas deben quedar alineadas. La barra larga y delgada en la placa de color azul debe estar entre las barras horizontales más cortas del molde superior. Al levantar la parte inferior del molde superior se puede comprobar si dicho molde superior está en la posición correcta. Los pivotes de fijación deben quedar fijados dentro de los agujeros. Mide el molde para la parte delantera de la chapa. Tiene una etiqueta con el número 1. En la placa de color azul verá también el número 1. En la placa de color azul hay dos imanes y un pequeño pasador de acero que debería entrar en el agujero de la base del molde número 1. Gire la placa de color azul y coloque el molde número 2 junto al número 2 que hay en la placa azul. Este es el molde para la parte trasera de la chapa. Una vez más el pequeño pasador de acero debe encajar en el agujero de la base del molde número 2. Su máquina está ahora preparada para montar las chapas. Si precisa instrucciones para preparar la chapa por favor vea el vídeo de instrucciones de la máquina B500. La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación.